¡No acaban de acertar con mi nariz! ¡Ryneider! ¡Disfruta en prisión! ¡Echaré de menos tu risa! ¡Ah! ¡Por fin, su-! ¿Qué hay donde hay? ¡Ah! 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 ¡Hola! Vale, escucha, no quería tener que hacer esto, pero no me dejas otra opción. Tendré que poner la pose. Te vienes, Rubita. ¡Sí! Se vien. ¡Mira! ¡De aquí! ¡Deja caer tu...